¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí acompañarles en otra emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes. Nueve pandilleros fueron capturados durante un operativo realizado en San Salvador y Cuscatlán por la Policía Nacional Civil la madrugada de este viernes. La PNC dijo que los detenidos delinquían en los municipios de Apopa, Tonacatepeque y El Carmen, este último en Cuscatlán. Entre los detenidos en flagrancia se encuentran Ramón Ernesto Molina Maya, de 27 años, y Samuel Enrique Mártir Leiva, de 23. Ambos fueron ubicados en una casa de estrojer en la colonia altavista de Tonacatepeque. Además, se realizó la captura de Víctor Alejandro Fuentes, de 20 años, quien es procesado en libertad desde hace tres meses y medio con la condición de usar un brazalete electrónico. En miércoles pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la suspensión del uso de dichos brazaletes para los internos o acusados de menor peligrosidad que buscan medidas sustitutivas a la prisión. Rogelio Rivas, ministro de Seguridad y Justicia, destacó que los detalles de la nueva medida serán brindados durante una conferencia de prensa en los próximos días. El juzgado octavo de paz de San Salvador decretó que Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas de la República, debe pagar una fianza de 25 mil dólares en los próximos 15 días para enfrentar en libertad el proceso penal en su contra. Contreras está acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada para favorecer al expresidente de la República, Elías Antonio Saca, con auditorías irregulares durante su periodo. El abogado de Hernán Contreras declaró la razón por la que solicitaron que no enviaran al exfuncionario a prisión durante el proceso. El cónsul de El Salvador en Monterrey, Rafael Rosales, informó durante una conferencia de prensa que la repatriación de los cuerpos de Oscar Martínez y su hija Valeria, quienes se ahogaron hace seis días al intentar cruzar el río Bravo. Se realizará vía terrestre y se espera ingresen al país en los próximos días. Los cuerpos serán esperados el jueves vía aérea, sin embargo, Rosales destacó que la vía terrestre es la más idónea para este tipo de procesos. Se tomó la decisión que fuera por vía terrestre porque era un procedimiento mucho más rápido y era un procedimiento mucho más directo, respetando siempre la voluntad de la familia, que fue una decisión que se tomó en conjunto con ellos y que siempre se ha respetado por parte de la Cancillería y del gobierno de El Salvador. La esposa de Martínez sí llegó a El Salvador vía aérea a la tarde de este viernes, acompañada por un familiar. Se prevé que los restos del padre y su hija serán velados en una ceremonia privada en la funeraria municipal del cementerio La Bermeja, donde posteriormente serán enterrados. Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, dijo que la muerte de Oscar Martínez y su hija Valeria fue solamente su culpa por no esperar para realizar el proceso de asilo de forma legal. Cuccinelli llegó a sustituir a Francis Cisna, luego de un reordenamiento de la agencia dirigido por el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, conocido por estar detrás de la severa política migratoria de la administración Trump. Luego de la tragedia del salvadoreño y su hija de 23 meses de edad, ambas cámaras del Congreso acordaron en un solo paquete de ayuda fronteriza por 4.600 millones que planean enviar al presidente lo más pronto posible. La rúbrica tiene una buena oportunidad de ser aprobada por Trump, ya que, aunque no lleva fondos para el muro fronterizo, ha contado con la aprobación de la mayoría republicana en el Senado. Los 4.6 millones de dólares servirán para brindar ayuda a los migrantes en la zona fronteriza de México y Estados Unidos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Que tengan un excelente fin de semana.